...se va, hay nadie se muere cuando otro se va, la guayabita madura le dijo a la madurita ...se muere cuando otro se va, el hombre cuando se lasa no busca mujer bonita, hay nadie se muere porque otro se va ...se muere cuando otro se va, hay nadie se muere porque otro se va ...se muere cuando otro se va, hay nadie se muere cuando otro se va, hay nadie se muere cuando otro se va ...se muere cuando otro se va, me manda hasta eso decir en un papelito lila ...se muere cuando otro se va, el que quiere no aborrece y el que aborre se no olvida ...se muere cuando otro se va, hay nadie se muere porque otro se va ...se muere cuando otro se va, hay nadie se muere cuando otro se va ¡Ya, hué, hué! ¡Nadie se muere, por qué otro se va! ¡Ay, nadie se muere, por qué otro se va! ¡Nadie se muere, por qué? ¡Ahu, ahu, 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 ahué! Muy importante, ahí estamos inmediatamente. Tuti González, de manera muy especial. Bueno, también los invitamos para el día 13 de octubre, la Fonriondo de las Tablas. Nuestro amigo Héctor Vargas también nos invita a Cantadera. Baile, tunas, tamboritos, fuegos artificiales, actividad bailable. También nos invitamos para el día, el día. Ahí está, Raulito Acevedo, sabe tocar esto, compa. Toca tambor, caja, guitarra, esto un poco. Sí que lo sabe, en vivo y a todo color. También nos invitamos para el 18 de abril, la fiesta de David Chávez. El 11 de noviembre, la fiesta de Martín Castillo. El 12 de noviembre, nos vemos en Jardín Paraíso, en la Párez Chávez. Cantadera con Miguelito Cano, Kiko Rodríguez y Gulpiano Vergara. Vamos a ver, en vivo y a todo color, Tuti González. El 20 de octubre, nos vemos en Jardín, los compadres, la mitra, la chorrera. Ya lo saben, amigos y amigas. Y el 18 de octubre, el cumpleaños de Hilario Labarca. Allá nos vamos, rumbo a Jardín La Gallera. Estará Provencio Ramos, Armando Isfrua, Tano Mojica y Alfredo Félez Curero y los alegres montañeros. Vamos a ver, Tuti González. Aquí estamos en vivo. Cuidado con Bernardo Rodríguez. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Por algo debes saber, lo que te quiero decir. Por algo debes saber, lo que te quiero decir. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Corazón, tú me pediste, corazón yo te mandé, para que veas cómo te quiero, sin corazón me quedé. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Un corazón como el mío que sufra y calla su pena, corazón que sufre y calla, no se encuentra donde quiera. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte, pero por mi mala suerte no me dejes de querer. Muy importante, Tutti González, compañero, la caja tocada por Raulito Acevedo. Raulito sabe tocar con John, guitarra, caja de todo un poquito, así que ya lo sabe, amigos y amigas. Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños.